el director indio estadounidense M. Night Shyamalan sigue siendo un gran director a pesar de todo yo pienso que él sigue siendo un gran director porque él todavía tiene la capacidad de crearte un ambiente del que tú no no sientes la necesidad de escapar con sus películas porque realmente o no tenemos tiempo para estar viendo disparate un disparate yo me paro y me voy si estoy en el cine o si estoy en mi casa le doy stop y me pongo a hacer otra cosa pero todavía el cine de Shyamalan no te produce la necesidad de abandonarlo aun cuando llega el momento dentro de su película en que todo se va para la porra eso es lo que sucede en la película La Trampa que se estrenó ahora recientemente ahora mismo está en las salas de cine y va sobre un señor que él va con su hija a un concierto de una estrella pop de categoría mundial y en el desarrollo del concierto hay un operativo policial buscando un asesino entonces resulta que nuestro protagonista es el asesino que andan buscando y a partir de ahí arranca la película y te envuelve en esa situación de él está ahí con su hija viendo al artista la hija está contentísima viendo y él está preocupado porque lo están buscando a él dentro de 50 mil personas imagínate lo envolvente que puede ser esa trama y Shyamalan obviamente tiene la capacidad para manejarlo él está protagonizada por Josh Harnett él es el personaje principal y está la hija de Shyamalan, Saleha Shyamalan que hace el papel de la estrella pop la película tiene lo que le está pasando a Shyamalan en las últimas, qué sé yo todas las películas que él está haciendo y él tiene mucho, tiene que tener como más de 10 años después de The Village fue que ya él se fue a la pobra se fue a pique, sí sí, porque él dio un plantazo en el suelo con El Sexto Sentido allá en el 99 luego hizo una de las pocas películas con la temática de superhéroe que no es una estupidez, una de las pocas películas y luego hizo The Village que ya es más flojita que lo demás pero se mantenía ahí dentro de su nivel pero con la trampa pasa eso que le está pasando a él que la película llega hasta un punto donde ahí se detiene todo todo ese thriller de suspenso y la situación que está pasando el tipo nervioso, el espectador esperando qué es lo que va a suceder llega un punto en que Shyamalan dice ok, esto hay que resolverlo, sí o sí ya me cansé, hay que resolverlo y entonces comienzan a pasar cosas que no hay manera de tú creértela no hay forma posible son situaciones totalmente improbables sobre todo que suceden alrededor de esta estrella pop él utiliza la estrella pop para desencadenar la película es como una especie de Taylor Swift sí, imagínate una Taylor Swift exactamente ese es el personaje que representa la hija de Shyamalan, Shaleca yo lo digo por la importancia y sobre todo la comunidad y la locura la escala y la envergadura de la locura que todo lleva alrededor Taylor Swift sí, eso es lo que él te quiere dejar saber que ese personaje tiene ese nivel y fíjate que se estrenó la película en un contexto en que ella ha tenido que suspender cancelar no sé si cancelar o suspender dos conciertos por amenazas ah, sí, es cierto de seguridad sí, es cierto ciertamente no sé qué es lo que la encuentran tú no lo entiendes pero tú recomendaste unas traducciones de las canciones de ah, sí, muy chistosas eso sí, eso sí da risa la canción de Taylor Swift llevada literalmente al español el caso es que esta película de Shyamalan se cae justamente cuando él introduce el personaje de su hija para resolver la película ahí es que se destruye la película todo lo que empieza a pasar a partir de ahí es absolutamente improbable no hay manera de que eso suceda sobre la tierra por tratarse de una persona trascendental no es una persona común y corriente no la vamos a contar no vamos a decir cómo es que desenlaza la película pero todo lo que sucede alrededor de este personaje es imposible que pase es imposible no hay manera humana de que eso suceda entonces él tiene la cachaza de que él sale en todas sus películas es decir él valida todas estas todas estas locuras con su presencia claro él aparece esa película de él creo que en el 100% de su película él aparece él no tiene que ver con eso él dice no ese personaje es mío pues yo tengo que salir él siempre está ahí presente pero es muy usual eso ahí no es la primera vez que eso se hace no no hay directores que se yo creo que Hitchcock salía Hitchcock lo hacía y no son muchos directores que lo hacen Scorsese lo ha hecho él ha aparecido él ha aparecido pero no es como una constante no es como un sello de que él salga Tarantino ha salido en alguna Tarantino ha salido pero Shyamalan lo tiene como un sello tú pones una película de Shyamalan y espera yo también saldría en mi película yo no creo que yo saldría claro yo saldría en mi película creo que si fuera La Muerta 43 por ahí atrás si faltara alguien por ejemplo para algún papel sí pero así como un sello claro y cobro por eso también entonces estamos hablando que Shyamalan quizá tenga un símil con un director dominicano que conocemos que dirige muy buenas mitades de películas ay sí puede ser tú dices que es como José María Cabral que él ha llegado en una etapa que es como José María Cabral sí, sí que la película llega hasta un punto y de ahí se desborona que él tiene una buena idea sí parte de una buenísima idea porque la empieza y 35 minutos que tú tengas uno de los finales más icónicos del cine como El Sexo Sentido exacto que eso es como que el Titanic se hundió señores hoy es el día de que el Titanic se hundió I see the people que como que todo que incluso todavía esa película tiene ya más de 20 años no, 99 no, 99 99 ah bueno salió el mismo año que Matrix yo recuerdo pero bueno, 25 años Matrix cumplió 25 y que todavía el día de hoy es un final que la gente como que no lo dice como para que tú tengas la experiencia claro y que para no dañarte señores no, por Dios y que mira esta película pero después hablamos así que por Dios y después de ahí ese hombre no, mira y mira que nosotros tuvimos el privilegio ¿no? nuestra industria de que él viniera para acá hacer una película sí y él hizo la película Old Old creo que está disponible en Netflix hay algo que tiene el mismo problema se descalabra después de los 40 minutos yo no sé si es algo que él sea que sea autoimpuesto o si la industria se lo impuso y es el tema de que él tiene que tener un final sorpresivo no se lo impuesto o sea fue su fórmula de éxito o sea eso fue lo que lo que le dio reconocimiento sí, parece que cuando él va dando un productor mire yo quiero hacer una película pero tú lo vas a abierto es un final sorpresa porque si no no hay 4 como tú sabes cuenta conmigo pero me lo tiene que al final claro si no no hay 4 viene este formulario ahí ese es mi marca sí, claro está bien yo lo pongo abierto y él como que se siente obligado a eso porque sí eso sí hay que decir la verdad él tiene un estilo yo creo que por ahí viene lo que José dice José dice que yo no lo considero un gran director en realidad pero ay qué malo tú eres no pero bueno lo estamos comparando con José María Cabral imagínate entonces José dice quizá por eso porque él es consistente en eso por lo menos sí él es consistente en un estilo en su forma de abordar las películas lo que los finales no le están quedando bien sí y mira que yo digo y él parece porque mira uno de los mayores fracasos que él tuvo fue cuando él hizo la live action por ejemplo de Avatar que se metió ese mundo de cine de digamos superhéroes y animación de adaptaciones y le fue fatal y parece que él dijo fue una película con un presupuesto imagínate grandísimo y fue un fracaso en taquilla y yo creo que eso parece que él lo marcó y dijo no déjame volver a mi fórmula me quedará bien en algunas en otras no tanto pero bueno pero yo creo cuando yo digo que él es un gran director es por eso porque él él no está escribiendo bien pero el trabajo del director se nota muy muy consistente en sus películas porque tú ves esa película La Trampa la que estamos hablando y hasta que se empieza a desboronar es un peliculón es un suspenso Split también tiene sus buenos momentos Split es muy buena también hasta que se le empieza a caer la misma película Old que la filmó aquí la que estábamos viendo aquí que estábamos hablando es una idea buenísima buenísima como un lugar donde la gente envejece más rápido de la cuenta como un pequeño espacio del planeta donde la gente envejece sí esa esquina y más horas que están construyendo sobre todo imagínate se firmó aquí tú entras ahí y sales con cuatro caras sí no es fácil sí sí ah la visita la visita es muy buena exacto sí sí tú a mí me gusta yo sé que también en el final pero a mí me gusta mucho la de Lady in the Water Lady in the Water yo me la disfruto Smiley tiene sus debilidades es difícil no ahí no lo comparto de Smiley no sí ya él se me estaba descalabrando no no yo la pero él él tiene sus altibajas porque es cierto él tiene por ejemplo esa la visita que es una buena película de terror tiene Split que también sí sí pero de repente tiene Avatar de repente tiene ah tú sabes cuál también le pasa After Earth señores After Earth él tiene una que se llama alguien llega knocking in the cabin algo así como alguien toca la puerta que esa película le pasa lo mismo llega un punto que se descalabra pero antes de descalabrarse es un peliculón antes de que se le caiga a pedazos es decir que el problema de él está en la escritura probablemente si él le dejara la escritura a otra gente quizás pudiera volver a seguro su agente ha tratado de hablar con él de por Dios no escribas tú no lo hagas todo tú pero él se lo quiere ganar todo y creo que a él le va bien en cuanto a taquilla y recaudación tiene su sello y obviamente cada película que hace es muy esperada exacto la gente la espera bueno la sala estaba a media capacidad y era una tanda temprana donde yo la vi quiere decir que él llama a su gente sobre todo que él tiene ese ese aire de terror en su cine que siempre va a llamar la atención aquí los dominicanos aquí la gente le gusta el cine de terror y no y tenemos esa falta de cine de terror o sea en el cine dominicano ah el dominicano aquí aquí hay muchas historias que dan para eso lo que tenemos aquí problema con la ambientación del terror no no lo estamos sabiendo hacer bien cuando todavía uno tiene que hablar de Andrea como referencia pero de película que da miedo pero da risa sí pero porque no logra el ambiente pero Andrea es como un caso atípico atípico porque da risa pero es un clásico el terror tiene mucho que ver con crear el ambiente y los sonidos y sin embargo fíjate que nuestras grandes leyendas de de historias de miedo han sido fallidas en el cine que tienen la misma suerte que nuestros personajes de historia porque por ejemplo la casa del kilómetro 5 es una cosa que eso es de terror pero pero de terror lo mismo que el indio como que se llama las upillas el hoyo del diablo el hoyo del diablo que juega con esa idiosincrasia de 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 San Miguel Arcángel y todo eso que es muy muy cercano a de lo más reciente de lo más recatable la bruja la bruja el rescatable de Ronnie Sosa la verdad que sí que también juega un poco con 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 ese folklore que es que le llaman el folk el folk horror exacto folk horror claro que que viene de eso que viene de esas historias tradicionales y que son llevadas al extremo y es fidedigna claro esas historias se escuchan al extremo del terror pero tal cual pero yo creo que el reportaje de Nuria de la casa del kilómetro 5 debe de dar más miedo que la película no es una cosa no fue Juan Lamour que fue a la él fue también Juan Lamour yo creo que Juan Lamour también fue yo creo que Juan Lamour Juan Lamour tuvo su temporada de terror porque yo creo que él se metía a los cementerios también ¿cómo era que se llamaba el programa de él? Jurón 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 sí claro que sí son una vaina el de Juan Lamour Jurón 100 grados pero y que lo que era Jurón pero que él tenía una sección que se llamaba Jurón ay 100 grados era Jurón que se llamaba un segmento exacto era 100 grados y había un segmento que se llamaba Jurón pero él trataba esos temas así sórdidos medio oscuros y cosas ya nos mandaron a que no hablemos de esa vaina ya tú sabes esta película es tan interesante que nos fuimos por otro lado el episodio le pasó lo mismo que después de un punto se descalabró el honor la trampa de Shyamalan véanla hombre para ayudar a ese hombre el episodio de Arrago